¿Cómo me quedaron los labios? Ay, pinche, Mariela. ¿Qué? ¿Sabes qué? No puedo salir contigo con tu mirada de esa manera. Me los acabo de hacer, me los acabo de hacer. No van a quedar así, mira, traigo un morete. Me los acabo de hacer. Pues si te van a quedar así, no vamos a poder salir juntos, ¿ok? No están exagerados a mí, no me parecen. Mira. Ok. Están hinchados ahorita. Ok. Todos te enojas tú, yo por que me vea bonita, me vea sexy. Ahorita todo lo que se ande usando, los labios grandotes así, mamalones. De verdad no me van a quedar así, no me van a quedar así.